Me llamo Daniela Rojas, estudio Psicología, me encuentro en último semestre de la carrera y realicé el minor en Administración de Recursos Humanos. Me enteré del curso de especialización a través de la página de Facebook de la Cato y como una sugerencia de la directora de carrera. Me motivó la idea de poder especializarme en algo mientras continúo en la universidad, así poder tener una herramienta más para cuando termine mi carrera. Entiendo que no es fácil salir profesional y buscar trabajo, pero teniendo una especialización más, creo que va a ser más sencilla. Me gustó mucho tomar el minor, sobre todo las materias que eran diferentes a las de mi carrera, ya que pude hacer cosas que no podía haber hecho solo con las de mi carrera. Pude ir a conocer empresas, conocimos el proyecto Missicuni, hicimos el simulacro de incendios y siento que eso ha servido para complementar a la formación que ya tenía más antes. Siento que el minor aportó a mi carrera ideas más novedosas y conocimientos más sólidos sobre el área que a mí más me gusta. Invito a los estudiantes de las carreras de la universidad a realizar el minor en Recursos Humanos, ya que es una gran oportunidad que nos brinda la universidad. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.